Nos da muchísimo gusto a mi esposa Marta y un servidor, mandarles un afectuoso, un cariñoso abrazo, muchísimas gracias por todo el esfuerzo que han hecho durante todo este año para continuar levantando el nombre y propagando el Evangelio de la gracia de Dios en Jesucristo su Hijo. Ha sido un año difícil, lo sabemos, pero tenemos la esperanza de permanecer todos firmes hasta el fin en el llamado que Dios nos ha hecho. Les pedimos sus oraciones para que podamos continuar propagando este glorioso mensaje a las naciones y sobre todas las cosas que haríamos sin el apoyo de todos ustedes, sin sus oraciones y sin su cariño. Les bendecimos, les amamos con todo nuestro corazón. Así es, estamos por concluir un año más con mucho en el corazón porque agradecer. Sabemos que estas fechas no es cuando realmente Jesús nació, más sin embargo recordamos cuando el cielo vino a invadir la tierra, trayéndonos esperanza, trayéndonos gozo, trayéndonos paz y disipando esas tinieblas para traer esa luz. Deseamos que esta Navidad y el próximo año Dios abrace sus corazones, que les fortalezca y que puedan disfrutar junto con su familia, esperando lo mejor del cielo. Que Dios los bendiga y feliz Navidad. Que Dios los bendiga.